Ya en la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, especialista en temas de medio ambiente y de cambio climático, con este espacio que vamos a tener todos los miércoles, a veces vía telefónica, a veces con la presencia de Carlos aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, así a todos y todos. Pues mucho gusto saludarte otra vez, y vamos a empezar directo al grano, ¿qué te parece? Vamos directamente al tema, mira, hace 28 años que yo inicié en el activismo ambiental, y en aquel momento nos expresábamos de cierta forma, hablábamos de los recursos naturales y del cuidado y la protección del medio ambiente, pero hoy a raíz de este fenómeno que está viviendo el planeta, que le llamamos cambio climático, pero yo en el fondo, a mí me gusta más decir calentamiento globazo, pero bueno, no vamos a pelearnos por esa opinión que tengo yo, simplemente lo que debo decir es que a partir de 1996 se reúnen más de 170 países del mundo y promueven la primera reunión del protocolo de Kioto, se preparan lo que serían ya las reuniones de un protocolo que pretendía en aquel momento invitar a todos los países del mundo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para 1996 nosotros ya teníamos muchos datos del clima, acuérdate que ya hablamos aquí que el clima es el promedio de las condiciones meteorológicas durante 30 años. Como los norteamericanos se han preocupado desde 1880 en registrar la temperatura del planeta, bueno, pues ya tenemos registros suficientes para poder decir, ya en los 80 ya hablábamos de calentamiento global, de hecho en la cumbre, primera cumbre de medio ambiente como tal, en Río de Janeiro, en 1992, donde yo estuve presente con un grupo de ONGs, que por cierto no nos dejaron entrar al evento oficial, nos fuimos a un hotelito más modesto. Tú estabas en los que estaban en la calle protestando, con los globalifóbicos. Ya, ya, no como ahora, verdad, no con tanta vehemencia, como ahora son las protestas, pero sí nosotros hicimos nuestro propio evento para criticar precisamente sobre todo un tema. Me acuerdo bien que el señor Bush, padre, era el presidente de Estados Unidos de Norteamérica y él regañó en ese evento, regañó al presidente de Brasil, que ahorita no recuerdo quién era. Cardoso, quizás. Cuando le pidieron a Estados Unidos que firmara una carta intención, fíjate, nada más, era solamente una carta intención en donde la comunidad internacional se comprometía en el futuro a establecer acuerdos globales, precisamente para cuidar y proteger el medio ambiente, pero ya con la variable del cambio climático. Se enojó Bush porque le pidieron firmar eso. Así es. De manera pues que ya hasta el 96, que es cuando se convoca el protocolo de Kioto, bueno, ya teníamos muchos elementos, ya teníamos estudios y evaluaciones del clima, ¿cómo estábamos modificando el clima? ¿Por qué los norteamericanos se negaron a firmar el protocolo de Kioto? Si son precisamente quienes tienen la conciencia de que es lo que está pasando, Carlos. Porque el señor Bush es socio de Texaco, de una de las petroleras más importantes del mundo, nada más por eso. Bueno, y el Congreso es... Estamos hablando de una democracia, la norteamericana, ¿no? Así es. Entonces, él es socio al día de hoy de esa petrolera, Texaco, ¿sí? Por eso él no firmó, él no quiso firmar. Pero bueno, de todas formas, el protocolo de Kioto nació, el acuerdo era reducir 5% las emisiones. Los países desarrollados, nada más, ¿no? Los subdesarrollados como nosotros, no. O sea, lo que proponía Kioto era eso, que bajaran solamente el 5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a una línea base de 1990. O sea, quiere decir que ese 5% se tendría que referir a las emisiones que generaban en el 1990, no en el momento del 96, ni en el 2000, no, no, no. Era hacia atrás y era un modesto 5%. Bueno, pues ni ese se logró. ¿Estamos hablando de que los gases de efecto invernadero son estrictamente los derivados de los combustibles fósiles? Exacto. Es a donde quiero llegar ya para explicar bien, para que todo el auditorio comprenda y sepa cuáles son esos gases que les llamamos de efecto invernadero, que son los que calientan el planeta. En primer lugar, el que se encuentra en mayor porcentaje. Son gases contaminantes, ¿eh? Una cosa es el aire, el aire que tiene 78, 8% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y luego tiene un punto 2, 3, ¿verdad? Punto 0,2 o 0,2, 3, de otros gases, de argón, helio, pequeños porcentajes. Pero fundamentalmente el aire, lo que llamamos el aire ambiente, tiene esa composición. Pero no estamos hablando de la composición del aire, estamos hablando de los gases que están en la atmósfera, que están generados por las actividades del hombre, o sea, la actividad antropogénica, así le decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, el primero, que es el más importante, porque es el que se encuentra en un 85% de esa mezcla de gases, el que ocupa el 85% de esa mezcla de gases, es nada más y nada menos que el dióxido de carbono. El CO2. Es decir, con B de burro o con D de dedo, ¿eh? Dióxido de carbono o bióxido de carbono se vale de las dos maneras. Ahora, ¿de dónde sale el dióxido de carbono? Bueno, también tenemos fuentes naturales, son los volcanes, ¿sí? Los volcanes, en las erupciones de todos los volcanes del mundo, hay emisiones de CO2 y de otros gases. Bueno, me leí el otro día que también, por ejemplo, en el estiércol del ganado. Es correcto, es correcto. Entonces, primero, el primer gas de efecto invernadero en la clasificación de estos gases ocupa el 85% y se genera fundamentalmente ahora en la quema de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Bueno, pues, para empezar, es el metano o gas natural que viene acompañando al petróleo, es el gas licuado del petróleo, que es una mezcla de propano-butano, tenemos las propias gasolinas, tenemos el combustóleo, que es muy sucio, y tenemos el diésel, el famoso diésel que queman los camiones. Entonces, la quema de todos ellos genera de forma automática, genera dióxido de carbono. Ahora bien, también, en esa misma combustión, también generamos óxidos de nitrógeno, que ese sería otro de los gases de efecto invernadero, pero en diferente proporción. Y el otro gas, que es el más importante, diría yo, es el metano mismo, CH4 es la fórmula, le llamamos metano. Hoy sabemos que una tonelada de metano equivale a 28 toneladas de CO2. Cuando nosotros calculamos las emisiones de CO2 de diferentes tipos, hablamos de que una empresa o un país o una ciudad genera tantas miles de toneladas de CO2 equivalente al año, así se dice. Se mide en año y se habla de CO2 equivalente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también puede ser metano, ¿verdad? Podemos hablar de toneladas de metano, pero convertirla a CO2 multiplicándolas por 28. ¿Y ya la atmósfera qué hace esta mezcla? ¿Perdón? ¿Qué hace esta mezcla ya cuando se va la atmósfera? Ah, ok. Bueno. Sí, ahorita te digo. Simplemente, déjame terminar, hay otros gases. Se llaman gases fluorinados. ¿Cuáles son? Los hidrofluorocarbonos, los terfluorocarbonos. Y nos falta uno muy especial que se llama hexafosfuro, que es fósforo, hexafosfuro. No, perdón, hexafluoruro, perdón, perdón, perdón. Es S de azufre. Y luego una S, perdón, es fluoruro. Hexafluoruro de azufre. Esos gases son industriales. Esos son emitidos por las industrias, los procesos químicos, los gases hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y este último, el hexafosfuro de azufre. Ahora bien, todos ellos, cuando están en la atmósfera, lo único que hacen es que no permiten que la radiación solar que toca la Tierra, en cuanto llega el Sol, emite radiaciones del Sol, entran a la atmósfera, cruzan la atmósfera y llegan a la superficie del planeta. Y luego rebotan, eso es la refracción, pero a la salida ya van con menor intensidad. Y como hay esta mezcla de gases, el calor y la radiación se quedan atrapadas en la atmósfera. Por eso estamos calentando el planeta, porque es un efecto precisamente... Como de invernadero. Como de invernadero, ¿verdad? Por eso le llamamos gases de efecto invernadero, porque esa es la función que hacen estos gases. Entonces, no permiten que la radiación solar salga reflejada nuevamente al espacio fuera del planeta. Entonces... Y entonces tenemos que el planeta aumenta su temperatura, lenta pero consistentemente. Tenemos un dato que dice que en 1910, 1920, la concentración en partes por millón del dióxido de carbono era de 260 partes por millón. Ahora, ahorita, el año pasado empezamos en agosto, en septiembre, en diciembre, y ahorita ya estamos determinando concentraciones de 400 partes por millón. O sea, que en estos últimos 100 años, que es muy poco tiempo comparado con todo el tiempo, ¿verdad? Con la edad del planeta, que son 400 mil millones de años. Pues simplemente, yo lo que debo decir es que ese incremento del dióxido de carbono de 260 a 400 partes por millón se ha registrado en 100 años. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos aumentando esa concentración. Por lo tanto, la temperatura del planeta seguirá aumentando. Cuando hablo de la temperatura del planeta, estamos refiriéndonos a un grado Celsius, ¿verdad? Uno. Ahorita el problema es que no pasemos los dos grados, porque dicen los expertos del Panel Internacional de Cambio Climático, que son 3 mil personas de todo el mundo, incluyendo 26 mexicanos, son miembros de ese panel, 26 científicos mexicanos, dice el Panel Internacional de Cambio Climático, que si rebasamos hacia el 2050, en el año 2050, rebasáramos esos dos grados de incremento, las consecuencias serían enormes. Sería tanto como ya reconocer que los mares, el nivel de agua de los mares, que ya subió, pero subiría más de un metro o metro y medio. Y eso significaría que tendríamos que mover, o se tendrían que mover más de 2 mil millones de seres humanos que viven en las costas de los continentes del planeta. Y el costo de ese movimiento, de que se abandone toda la infraestructura urbana, carretera, turística, industrial del planeta, que está en las playas, se tendría que perder. Y eso sería un impacto económico más grande que pudiéramos imaginar. ¿Sí? Sí. Sí, 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 nos queda claro. Pero bueno, y con esa perspectiva todavía hay países que se resisten a hacer lo que les toca. Pues sí, mira, porque el Acuerdo de París... ¿México cumple, Carlos? ¿Cumplimos en México? ¿Qué pasa con esto? El Acuerdo de París, el año pasado, en diciembre de 2015, todos los países se comprometieron a establecer metas de reducción, pero siguen siendo voluntarias, no son obligatorias. Te preguntaba, ¿nuestro país cumple? Bueno, nosotros fuimos a prometer mucho. Si quieres, la próxima semana hablo específicamente... Me parece bien. ...metas que México fue a comprometer ante la comunidad internacional, que son metas muy ambiciosas, y que yo de antemano, cuando las conocí, dije, y sigo diciendo lo mismo, nosotros, por supuesto, que no vamos a poder cumplir nuestras metas. Ya explicaremos dentro de ocho días, mi querido Arnoldo. Me parece muy bien. Y no vamos a alcanzar. Me parece muy bien. Y me queda muy claro que qué se quiere decir cuando se habla del efecto invernadero y del problema que esto significa para todos, no nomás para algunos, ¿no? Así es, es correcto. Ya hablaremos también de los costos en nuestra vida, en nuestra salud, en el ecosistema, de este calentamiento global. Muy bien. Carlos, pues empiezas con el pie derecho, como siempre. Gracias por este espacio, el espacio de cambio climático, en Revista de la Una, donde lo elemental, lo primero es tratar de entender qué está pasando, porque no podríamos avanzar ni hacer nada si no tenemos claro cuál es el origen de este problema, ¿no? Así es. Y además todos contribuimos al problema. Claro. Todos y cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a, en todo, en los próximos programas, vamos a tener oportunidad de hablar detenidamente de cada una de las acciones, de cada uno de los programas, de cada una de las estrategias que tienen los países del mundo para ayudar a detener este calentamiento global. Correcto. Y iremos llegando incluso al nivel de qué podemos hacer tú, yo, cada uno de nosotros. Es correcto. En este espacio de, yo le llamaría, de cambio climático y cultura ambiental, ¿no? Es correcto. Me parece muy bien, Arnoldo. Muchísimas gracias. Te escucho aquí el próximo miércoles. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Carlos Álvarez Flores, experto de consultor ambiental, quien, déjeme decirle que esta es una iniciativa que él me planteó, si hay que informarle a la gente qué está pasando en el terreno ambiental, porque hay demasiado ruido, demasiada información, pero no le damos el orden y la perspectiva conveniente y es algo que al final del día a todos nos debe de importar, porque a todos nos va a afectar y todos podríamos hacer algo para tratar de revertirlo. Bueno, voy a continuar con la información.